nunca me rendí, dice el mensaje que posteó Marco Alonso Verde Álvarez después de escribir su propia historia en los Juegos Olímpicos París 2024. El púgil mazatleco consiguió la medalla de plata en los 71 kilos, resultado que lo coloca al nivel de Ricardo Delgado, Héctor López, Francisco Cabañas, Cristian Bejarano, Misael Rodríguez y muchos más. A sus 22 años se convirtió en subcampeón olímpico de boxeo. Quizá no es el objetivo que Marco Verde estuvo buscando, pero lo deja con un buen sabor de boca al estar orgulloso de su participación en los Juegos Olímpicos. Bien, creo que el primer round no sentí que fuera de 5 a 0, pero así son los jueces, el segundo sentí que lo perdí y en el tercero salí a darlo todo, no me voy con mal sabor de boca, dijo a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. No me pude llevar la oro, no pude celebrar con broche de oro, pero me voy muy contento, porque di todo de mí en el ring, no conseguí el oro, pero puse el corazón y el alma, agregó Marco Alonso Verde Álvarez. El seleccionado mexicano logró la decimocuarta medalla para nuestro país en boxeo y la primera en peso belter. Inclusive, rompió un ayuno de 40 años sin obtener una plata en esta disciplina.